Muy buenas a todos, seguimos con otro poquito de New Sub Láutica Ya no nos debe de quedar mucho, ya no nos debe de quedar mucho Tengo buen empiece, eh Que locura, o sea, tú te imaginas esto, un acuario que no paran de moverse Pero escucha, que no paran, es una auténtica locura, bueno, increíble El caso es que tenemos un montón de cosas por hacer Yo me he marcado unas cuantas ahí y hemos dicho, a ver, que tenemos, que necesitamos Bueno, una de las cosas que tengo, que me he dado cuenta Es que de los componentes de los arquitectos Solo tengo el esqueleto para poder hacer los órganos y el tejido Yo no sé si ya debería de tenerlos o no, espero que no, pero bueno, vamos con ello Y quiero hacer todo esto que tenemos aquí, vale, así, sin más, tal cual Ah, entonces, a ver, ¿qué necesitamos? Diamante Vale, voy a hacerme primero la batería de iones, que es una cosa que necesitábamos y queríamos A ver, vale, batería de iones, perfecto Que luego, por cierto, para hacer la célula de energía de iones necesito dos más Así que necesito oro, plata, litio y otro cubo Que, no sé yo, oro, plata, litio y el cubo ya lo tengo Vamos a ello, batería de iones Bien, comenzamos bien, la cosa va fluida Y, vale, y un kit de goma de estos que tengo por aquí Y un kit de goma, perfecto Vale, con esto ya tendríamos la célula de energía de iones Es que, a ver, yo recuerdo, a ver, si me tengo las luces hoy un poco raras, eh Dame un segundito Vale, ya, creo que lo he dejado ya bastante decente, ¿no? Por lo menos hemos apañado algo, vale Entonces, ya no sé ni por dónde iba Vale, vamos a hacer toda la historia esta Vale, tengo que hacer el cuerpo Que estaba yo preguntándome que dónde le eches hago yo el cuerpo, claro Vamos a la bahía de fuera O sea que sea como Porque, a ver, el tío este, por lo que vimos, tenía una pinta de escuchar De ser enorme Pero enorme en plan titánico Más que nada por las estatuas Que, bueno, a ver Siempre y cuando las estatuas se suelen hacer un poco más grandes representativas Pero la verdad es que esta gente era alta de narices Vale, he vuelto ya con todo lo necesario Y ya que incluso lo tengo ya todo hecho Sí, perfecto Así que vamos a hacer Espera, uno... Voy a coger otro más de titanio Porque nos va a hacer falta Vale, ahora sí Ahora sí Ok Bueno, vamos a ver Primero, el mando Si el mando no hay robotito Y si el robotito no hay mando Perfecto Y segundo, el robotito Ahí estamos Mira, qué bonito Uy, qué bonito lo que te ha soltado Vale, pues ya estaría, ¿no? Vale, voy a vaciar el inventario Voy a quitar cosillas Vale, plataforma del centro de robótica FI Vamos para allá Ojo, 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 ojo Estaba investigando Por investigar un poco antes de entrar Tercera parte de la moto Ya la tengo entera ¡Ole! Vale, aquí Vamos a bajar Ahora jugamos, va ¿Qué es esto? Espera, es que de las nieves ¿Qué haces? Déjame el juguete Te estoy robando Ok, esperas ¿A mí? ¿A mí me vas a dar golpes ahora? ¿A mí me vas a dar golpes ahora? Pues eso, lo que yo decía Uy, la célula de iones ¿Le puedo meter a célula de iones? ¿Quién dijo miedo? Ala A corretear Tengo el fluido Tengo el fluido Venga Móntate aquí Bebe un poquito de agua ¿Qué pasa? Tenemos un montón Come algo Venga, ya al puente En el tirón Oh, 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 oh Nos vamos al puente Uh, 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 uh Vale Ok ¡Abajo! Vale, metemos la célula que faltaba Esa que hicimos Extender el puente Buenísima Buenísima Puente extendido No sé si durará mucho o no Pero corre Ahí estamos Lo tenemos Lo tenemos Vale, una PDA Una PDA Me lo he imaginado yo Una bengala ¿Por qué quedan tantas bengalas? Me he dejado los cascos Eso de linterna Al noreste Vale 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 Al noreste Y por aquí Que también tiene pinta de haber cosas Bueno, primero vamos a ir al noreste Y luego miraremos El lado contrario del noreste Me dedica a la dicha Al bajar el pro en este Una cosa increíble Vale, al noreste ¿Quieres? Pues al noreste Uh, se ha escuchado Una criatura Aquí tenemos Magnetita No me digan más Uy, si me llego a venir con el taladro Esto es magnetita seguro Bueno, hemos cogido unos cuantos O sea que tampoco ni tan mal Vale Comida entiendo Pastilla de purificación de agua Golpeador Mejoras del golpeador Ok Usando un golpeador, chavales Para hacer golpes Un golpeador para hacer golpes ¿Qué es eso de golpeador? Vale Las pastillas de agua La planta de jarrón escarcha Más depósito de sal Y combínalas con una bola de nieve Para crear agua potable Increíble Vale Golpeador Golpeas cosas Sin más Magnetita Batería y titanio Escucha Lo podemos hacer En cuanto Vayamos al Sitra Que lo hacemos Vamos a volver Hacia el norte Vámonos ¿Pero qué dice? ¿Qué era eso? Un titán Loco Vale, vale, vale Con calma Con calma Si no sale el titón Vamos bien Pero escucha Que me ha salido de frente ¿Sabes? Vámonos Escucha Lo atraviesa y se ultracongela El hielo, ¿no? Por lo que veo Tengo que ir bien Tengo que ir bien Porque Porque me persigue un titán Loco ¿Pero cómo matamos a eso? Vale, por aquí hemos venido Por aquí hemos dado la vuelta Así que hemos hecho lo de antes Hay que seguir Hay que seguir como sea Hay que seguir Vale, está aquí Alan Vale, pero es que A ver, o sea Alan ¿Cómo te lo explico? Hay un bicho aquí fuera Que No nos quiere Así que Vamos a ir rápido ¿Vale, Alan? Bueno En cuanto lo escuche Salto Vale, está ahí al fondo ¿Algo se ha comido? Pálgame, niño Alan Eh, tus lecturas ¿Cómo van? ¿Me acerco? ¿Me alejo? Es importante Alan Nuestra supervivencia Casi depende un poco De ello, Alan Menos mal Que me he puesto Hasta luego, Lucas Venga Venga Otro Uno de estos Se habrá comido Vale, por aquí hay hueco Por aquí hay hueco Vale, calma Calma, calma Calma, calma Muy bien Vale, ya he encontrado el tubo Ahora hay que seguir el tubo Va por aquí, ¿no? Va por ahí Abajo el tubo A ver No es momento de compulsionar ¿Vale? Es por abajo Vale Es por abajo Es por abajo Venga Vale, buenísima Perfecto, perfecto ¿Entro con el de los otrajes? ¡Vámonos! Bueno, aquí me imagino Que me lo podré quitar, ¿no? Vale Ya sé Ojo Esmeraldas, grande ¿También nos van a dar Esmeraldas? Alan ¿Algo que comentar Al respecto del sitio? Alan Alan no sabe Vale, ojo El membro está estropeado, ¿no? Uh, componente de arquitecto Buenísima Investigación, tejido Esmeraldas Sí No disfrutaría ser derrotado En el caso de los componentes de el tubo El cojo preserva el cuerpo bien Pero no es un gran ejemplo ¿Será suficiente? Nuestros tisúes son pluripotentes Derivados de la DNA De varias especies Capables de cambiar la forma Como necesario Ah, como las células de la célula ¿Entonces, qué evita a ti De, no sé De terminar con La cuarta eh Ojo A partir de ahí Va, ya va bien Ya va fluido Vale Eh, bien Ok, tenemos el tejido Una cosa más O una cosa menos que nos queda Esto no se puede coger, ¿no? Es como un cubito de esos Vale, voy a echar un pequeño vistazo Por aquí Por si hubiese magnetita Por algún lado, ¿sabes? Y si no Pues nos vamos Ningún cubito Ni nada escondido Venga, pues Ningún cubito escondido, digo Mira qué pila de cubos, chaval Se requiere equipo especial Para recolectar este recurso Escucha Aquí te vienes Con el traje de prón Con el taladro Y te hinchas Te hinchas Venga, vamos Vale, pues Ya tenemos lo que tenemos Ahora hay que volver Al Seatrack Entiendo que era esto Lo que teníamos que buscar Vale Eh, hay que volver Hay que volver al Seatrack No sé cómo lo vamos a hacer Pero hay que volver No sin antes, por supuesto Echar un vistazo por aquí ¡Ojo! Este es como el que Que nos está persiguiendo, ¿no? Gusano de hiero, dice ¿Tú has visto esto Que estaba incandescente Con el otro ¿Qué boca tiene? Gusano de hielo, me dice Aquí no hay ningún secreto, ¿no? Gusano de hielo, me dice ¡Válgame! ¡Oh, mira! Más litio de este Vale No pasa nada No vamos Que vamos a full Vale, vale, vale Hay que investigar, chavales Aquí hay que investigar siempre La exploración premia mucho Vale Volvemos al Seatrack ¿Cómo se come a los bichos, eh? Da un gusto verle comer El gusano este Por ahí Sí, estas que me coges Mira como salto, mira como salto Sí, sí, sí Voy haciendo bunny jump Estas que me coges, crack Vale, esto es lo de antes No, no Esto es nuevo Esto es una estación nueva ¿Qué había ahí abajo? Nada, nieve ¡Hop! Batilleras de recambio Atento que me ataca Uy, se ola la cola, eh Se ola la cola, eh ¡Oh! ¿Otro plano? ¿De qué? Ya lo teníamos Subimos Va, ¿qué hay ahí? Registro de túneles Gusanos de hielo Descubrimos yacimientos Ricos y minerales ¡Uh! Los gusanos de hielo Madre mía Los gusanos Titanio pa' aburrir Titanio pa' aburrir Vale, esto hay que venir a A frotarse las manos Cobre Plata Pues lo que podamos Y ya está Inventario bien, ¿no? Vámonos Ya estoy en casa Ya me he hecho todo el camino de vuelta Y de momento no me han dado Ninguna información nueva Así que vamos a proceder A hacer el golpeador Que es lo último que nos han dado Vale Ahora sí Ya tengo todo Para hacer el golpeador Que... No sé dónde se hace aquí Me imagino, ¿no? Golpeador Golpea cosas El golpe... ¿Y qué necesitaremos golpear, niño? Bueno, pues ya estaría Me he vuelto al centro de robótica Fii, ya que no sabía muy bien qué hacer Y he dicho Aquí algo se puede hacer Y... Y me... Me he dado cuenta de una cosa Y si no hay cristal No voy a hacer la vuelta Pa... Pa esto Pa esto Ojo Flamento de plataforma De las NoFox Ah, amigo Aquí se va a poder hacer Las NoFox Ahora entiendo todo ¿Tengo la linterna? Sí Claro, ahora sí Ahora ya entiendo Donde se puede hacer eso Perfecto Incluso donde vamos a poder hacer Almenda este Vale, ahora sí Esto ya tiene otra pinta Otra historia Puede haber pasado aquí Y ya se sabe ¿Por qué? Do all humans Like work The lucky ones do Are you lucky? I used to think I was ¿Por qué? Hey Sam Oh hey there Pangling buddy Hi Fred What brings you this way? I was just passing by Lillian wanted a hand With a deep dive Out in the bridges You know I think she's right There is some weird Stuff out there The clicking sound? An SOS, he heard it with my own ears So you think she's right There's intelligent life down there? I don't know, I'll leave that to you scientist types This scientist is more at home with these penguins But if my sister was here, she'd be all over this Wait, are you telling me you're not the brains in the family? Oh, my family has many different brains Like a... A hydra? Uh, well... Oh, yeah, in fact, I like that analogy It makes it hard to get along sometimes, but it's never dull Vale, bueno, aquí que tenemos El cortador láser que ya lo teníamos Otro póster Vale, por aquí nada ¿Por aquí puedo pasar? Sí, no, sí, no, sí y no Sí, pero no te deja pasar, ok Vale, más cosillas, más cosillas que tengamos por aquí La mesa, tal Abrimos Cogemos un cargador de batería Eso es para el agua Framento del pingüino espía Madre mía, si me hubiese dado cuenta que se podía meter aquí Oh Escaneamos mapa Espera, voy a quitar toda la morralla esta Vale, la de casa no hace falta Bueno, voy a dejar la de casa Vale, vale, vale Todo fuera, todo fuera No quiero emborrar ya Señal, señal Este sí La cápsula también Que viene a ser lo mismo que el otro Y la sala a base de control Ok, esta fuera también Vale Que limpito se nos ha quedado esto Vale Eh... Ok, ok, ok O sea que Esto más o menos lo hemos visto todo, ¿verdad? A ver Ya hemos cruzado el puente Tiramos hacia la derecha Vimos lo de la cueva Uh, pero la zona de árboles No sé si he llegado, ¿eh? Vale, aquí hay una zona de pingüino Ojo, 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 ojo A ver Eh... Sé que he venido por aquí O sea, cruzas el puente Sigues para enfrente Sales Ahí tienes una zona de pingüinos Otra ahí, otra ahí Aquí debe ser donde ella escondió el antídoto O así lo entiendo yo Vale, esto es la cueva Aquí hay árboles Cosa que no hemos visto Uy, uy, uy Hay que investigar más por aquí, ¿eh? Hay que investigar más por aquí La cama de Sam Pero algo no está bien Vale, nada por aquí ¿Esto qué es? Nada Hi, you... How's everything at Pengling Central? Oh, fine But I haven't heard anything since giving the footage to Zeta Love me? Wait Why do you know so much about this? It's my area of research Why are you being evasive? A ver Oh, I'm gonna tell you something And then you have to drop this crusade you're on Before you damage your career Vale, ¿le confiesa que están estudiando la bacteria? ¿Ojo tú? ¿Qué tipo de investigación estás haciendo? No quiero que te preocupes sobre esto Estamos conscientes de los posibles desgraciados Pero son mucho más desgraciados por el potencial Eso es lo que puedo decirte Sam Uh, su novia está estudiando la bacteria y ella quiere destruirla Hay un cruce ahí de sí pero no Sabes como te cuento, ¿no? Ok Vale, vamos a seguir investigando por aquí Y a beber un poquito de agua En serio, un fragmento cargado de células de energía Ah, vale Por un momento he dudado Ok, ok 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 Hey guys I'm so glad you're here Where else would I be? Like I'd miss Fred being exposed as the alien intruder That's not gonna happen But you didn't say you were not the intruder No, not this argument again I beg you I think the game will settle this debate So, I just want to ask you something quick before Zeta gets back And we start playing It's about the cavern With the frozen leviathan I investigated and You investigated? When? I didn't see you Maybe you were asleep or busy doodling inappropriate sea creatures Those drawings are art Anyway I've looked into it And I think we have reason to be concerned It wasn't that long ago this planet was uninhabitable But if we work together We can get them to put an end to the corral mutation experiments I'm not comfortable with this Samantha, you're paranoid Come on now You're Sam out She has our safety at heart And the rest of us don't Zeta Can we play the game now? Fine Anywhere Well 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 Oh o usarlos ¿Una saludable? Muy If I escalate this issue for you, will you feel comfortable enough to concentrate again? I have deadlines for the snow fox and the mining bots coming up. I really need your focus on the panglings. Oh, yeah. That's a relief actually. I was expecting more of a fight. Nothing is more important than our safety. I'll take care of it, okay? Thanks. I won't let you down. Thanks, Sam. Keep the good work. Okay, okay. Well, supuestamente no se iba a hacer caso que luego... Ah, esto. Es que he dicho, he visto algo pero ya no sabía que era. Vale. Hay una botellita. Vale. Por aquí está simplemente lloviendo. Muy bien. Jo, me cae la cara tú. Bueno, pues... A ver, está bastante bien. El centro de robótica Fi ya ha podido investigarme. Pensé que había una mampara y no podía pasar. Ya he visto que sí, así que... Del tirón. Pero seguimos sin saber muy bien a dónde ir ahora mismo. Lo que sí que es verdad es que ahora tengo un mapa que antes no tenía. Vamos a ver el mapa. Vale. Sería este. Entonces aquí tenemos el tema del puente. Pero claro, si esta es la estación Fi, hay que llegar aquí. Vale. Con lo cual, mirándola de frente tenemos que tirar para la derecha y seguir todo ese camino. O todo por la izquierda hasta el final. Vamos a ir todo por la izquierda hasta el final manteniendo la estación de frente. Sería así. Vale. Eh... Creo que he llegado. Creo que la zona es esta. He seguido avanzando, avanzando, avanzando. A ver, un momentito. Vale. Y creo que estaremos por aquí. Pero tampoco te lo aseguro cien por cien. De momento tenemos otra zona de pingüinito. Así que crack. Hacer lo tuyo. Venga, antes de que me congere. Corre. Encima viene una de esta de tormenta. Vamos. Vamos. Vale. Aquí hay balizas con lo cual eso siempre es buena señal. Si no me congelo antes. Ok. Vale. Un laboratorio. PDA. No se puede coger nada más. Ok. A ver, que nos calentemos un poquito. Que nos quedamos hipotérmicos. Que desde aquí no puedo yo... No. Bueno. Hemos cogido una PDA. No se muy bien de que. Pero hemos pillado una PDA. Creo que es importante. Bueno. Después de dar muchas, muchas, muchas vueltas. He conseguido llegar a la zona de árboles. Vale. Porque me he vuelto a salir. Me he vuelto a meter. Y allí. Enfrente. Está justo. Esto de aquí. Vale. Y aquí hay una cueva por lo que veo. ¿No? Si. Vale. Voy a dejar aquí el pron este. Porque estoy capaz de perderlo. Así que ahí. Worth it. Bien, 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 bien. Lo vamos a coger. Todo de inventario lleno. Esto de comida sí que me interesa porque... bueno. Esto... Espera. Tira esto mejor, ¿no? Vale. Con eso, con eso me vale Y ok, y vamos a ver la cueva ya por fin No estoy dando vueltas, soy macho para encontrar esto ¡Madre mía! Vale, y esta cueva, a ver que nos dé para esta cueva ¿Puedo pasar? No Pues para adentro ¡Oh! Seguridad Ivanov ¡Vámonos, niño! ¿Qué? Una nevera Vale, el resto es de material ¡Oh! Este es el del uno, loco ¡Oh! No, no, dearest ¿Quién dice eso más? Adaline, Rosita Todo de la sueña está trabajando muy bien ¿Ves ahora? ¿Tu dudas no están fundados? Estoy amado aquí, y... No, Rosita va a decir, Papá, ¿por qué tienes que brotar todo el tiempo? Papá, es embarazante. Quiero apologize. Ok, no, eso está tomando demasiado. Sé que no nos dejamos las cosas en la mejor nota, pero quiero que te vayas a saber que te amas y te amas. No sé por qué digo las cosas que me dicen a veces. Ellos simplemente vienen. Estaba que te enviar un mensaje diciendo lo que todo esto es aquí y lo que todos me aman. Yo he tenido una promoción a un documento de seguridad muy importante. Estoy tratado como un héroe. Pero realmente, esto es un planeta frío, frío. Los científicos están llenos de ellos. No hay actividad que se habla. Lo único que estoy esperando a ser los juegos de juegos de alianos y intruders, pero más que eso, de llegar a ti. Estoy desgraciado por todos los tiempos que no te aprecié. No te aprecié, por nuestra familia o por la buena vida que tuvimos. Y yo... ¿Cómo estoy brincando? No puedo enviar esto. ¿Cuál es el uso? Vale. Genial. Bueno, un disco nuevo. A ver, aquí tengo cosas que me quiero llevar. Estos postres me los quiero llevar yo. ¿Por qué no me los voy a llevar yo? ¿Por qué no me los quiero llevar yo? Gastamos agua. Esto. Este postre me lo llevo. Y ese ya veremos. ¿Qué más tenemos por aquí? Cámaras de seguridad de todo. Uy, es como una cueva submarina, ¿no? Bueno, submarina de... El eje de las nieves ya tengo. Gracias. ¡Ojo! Este no se ha traducido, ¿eh? No se ha traducido con Vin. Nada. Eso es tan malo que es tan malo, es tan malo. Espera, así que tú estabas tratando de mentir. Pero no mentirio ocurre. ¿Qué importa? Es importa para la team Morale. Si tú puedes mentir en el juego, ¿cómo pueden confiar tú ahí? Perdón, ¿estás sentado? Quizás tú te gustaría hacer un acuerdo. Uy, Parvin, no. No, no te preocupes. No te preocupes, ¿no? No, no te preocupes. No, es verdad. Tienes un manual y lo pondré en mi siguiente evaluación. Muy persistente. Vale. Bueno, tampoco he dicho nada en concreto. Venga, pues no hay nada más, entonces aquí. Ya estaría, el pelo y listo. El pelo ya llevamos de sobra. Pues nada, seguimos por aquí. Me imagino que al final de la cueva habrá algo, ¿no? Si está ahí una sala de seguridad controlándolo todo. Vale, ok. ¿Qué ha sucedido aquí? Me sentí muchas cosas aquí. Muerte, amando. Muerte entre ellas. Ojito, ¿eh? Bueno, bueno, aquí hubo un derrumbe espectacular por lo que veo, ¿no? Sí, 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 sí. Aquí hubo un derrumbe muy rico. Scanner, collar... Vamos a ver esto. Uuuh, el este, el lután. Sí, 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 sí. No hay nada. No hay nada en su fila que sugería una historia de vandalismo o de preocupación. Y aún así, puedo solo concluir que la causa del colapso fue la negligencia. Tenemos que investigar una conexión posible a la explosión que se reporta en el labo de Obega. Si hay una conexión, ¿quién es responsable? Ojito, ¿eh? Vale, vale, vale. O sea que aquí hubo movida con Sammy y todo y demás, ¿eh? Ojo, a ver luego cuánto es de cierto todo lo que cuentan y demás. Vamos a pillar de esto. A ver, el inventario lleno. Vamos a ver. Vale, o sea que este es el... Bueno, 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 bueno. Vale, más pastillas de estas. ¿Qué tenemos por aquí? Vidrio. Por aquí el robotito este. Un este avanzado que nunca viene mal. ¡Qué guapo! Mira, y lo verde tiene que ser las... El virus este, ¿no? Un traje pro, loco. Coger ácido clorídrico. Buenísimo. Ah, esta es la pezuña. A ver, si me dejas o no me dejas. Carra de la criatura congelada. Ahí estamos. Bueno, 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 bueno. Un traje pron aquí. ¿Le puedo ponerme el traje pron? No me deja. Vale, ok. Ok, pues ya hemos cogido un ácido clorídrico. Muy rico, muy fresquito. Qué guapo, ¿no? La criatura. Ya ves, la... Tras descongelado lo que viene es en la garra, los colmillos. Vale, ¿y qué es lo que tengo que hacer aquí exactamente aparte de verlo? Aceite. A ver, me sobran cosas aquí, ¿eh? Vamos a tirar esto. Vamos a pillar aceite. Llamar al ascensor. ¡Ojo! Activar ascensor. ¡Vamos a verle la boca! Estamos en la plancha de arriba. Ok. Uf. ¿Qué tienen materiales tienen aquí, no? Mira qué guapo, ¿eh? ¡Mirujos, millacos! ¡Miradientes! ¡Cranio! Leviatán congelado. ¡Madre mía! Pústulas infectadas. Ok, ok, ok. ¿Esto qué es? Introducir muestra. ¿Muestra de qué? Un recipiente inyectable para funcionar. Espera. Espérate, que veo que le vamos a sacar una muestra. Ok. Vale. ¿Se le pasa con una muestra? No. No, no. Vale. Aquí se supone que se le puede... Aquí se puede hacer algo. Introducir muestra. Requiere un recipiente inyectable para funcionar. Vale. ¿Y cómo consigo yo un recipiente inyectable? ¿Dónde saco yo un recipiente inyectable? Un recipiente inyectable. No tenemos nada, ¿no? No. No tenemos nada. ¿Y ahí arriba? A ver, ahí arriba. Vamos. Venga, vamos a hacer un poquito de parkour por aquí. Voy a parkour más malo. Bueno, a ver, por aquí arriba se podía subir, ¿no? Vale, a ver, entonces. Escáner. Coger collar. Vale. Vale, el collar de Sam. Y escáner es que ya tenemos escáner, con lo cual. No hace sentido. No hubiera destruiría una base. Bueno, baselessly. ¿Están tus brazos confiados? ¿Están deteciendo más? No sé. No sé. Me siento... Desilusionado. Me preocupado. Me pensé que conocí a Sam mejor que realmente me lo hicieron. Cuando éramos niños, yo siempre estaba la persona rompiendo y reestructurando las cosas. Ella no iba a ir a una bakesale sin un plan. Para las cocinas de la carne clásica, no menos. Así seriosas. Ella no hubiera nada a ver con mis mis pretzels de caramelo. Modificadas Vale ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? Eso hace tres esta semana Los otros serán felices de tener un amigo Concluyendo patrullo El perimetero asegurado No hay nada que reportar Y el log Y por aquí por donde hemos venido, ¿no? Sí Y no hay nada más seguro que investigar Vale, tenemos que encontrar algo Algo ¿No? Inyectable, ¿no? Para No hay nada Así que le podamos utilizar para inyectarle El perimetero El robotito ¿Y si con el robot le puedo coger una muestra? ¿No? ¿El robot no coge cosas? Y si cojo una muestra con el robot Y directamente Se puede intentar, ¿no? Por intentarlo que no quede A ver, si yo cojo aquí al robotito Se lleva a coger una muestra ¿No? Bueno, había que intentarlo Bueno, de momento no puedo sacar nada más en claro desde aquí Porque nos falta algo Nos falta algo Así que voy a salir de la cuba Voy a seguir explorando Y a ver si encuentro el Pues el pequeño artilugio que necesitemos Bueno, el envase o el inyectable ese que necesitemos Para poder, pues, continuar con el juego Vale, estoy investigando Me he venido justo de frente Estoy entrando aquí Veo que hay como un pequeño saliente Quizás marque la parte de abajo De la de arriba Y pone que aquí Está algo, ¿vale? Que creía que yo había encontrado eso o algo antes Pero viendo donde estamos Pues es muy posiblemente que no Así que si bajamos por esta rampa Y viendo que el canto sea ese Debería de haber algo escondido aquí abajo ¿O no? ¿Una cueva? Bien, bien Por lo pronto hay una cueva Vale Ocupada Pero creo que es un hueco de pingüinos Así que no debería de ser eso Vale, por aquí no hay nada Por aquí tampoco Es un hueco de pingüinos Con lo cual No debería andar muy lejos tampoco No, no, nada Aquí hay una bengala Las bengalas siempre marcan cosas A ver por aquí Tampoco quiero alejarme demasiado Vale, voy a entrar aquí dentro Vale, no, 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 porque tiene, tiene A ver, puede ser que sea esta cueva Pero no lo sé, no lo sé A ver, si he podido entrar de una manera ¡Dios! Vamos Eh, buenísima Eh, vale Ahí había una cueva Y es justo también debajo de la rampa Vamos a ver si tenemos suerte aquí Y tenemos el pingüinito a mano Vale, el pingüino está a mano Ok, de hecho ¿Puedo dejarte cosas aquí en el programa este? Que voy a tope con todo Sí, 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 sí Por favor Deja cosas Que vamos a tope con todo Vale, vamos a cambiar Esto por esto Ok Vale, entra, caliéntate Que vamos a echar un vistazo aquí dentro con pingüinote Venga, vamos a ver Señor pingüino Vamos Pues la misión es que no te mates No te caigas, por dios Vale, más magnetita Que cristal Oh, mama, ¿qué es esto? Un inyectable, no me digas más Un antídoto Directamente el antídoto Tal cual, o sea, si inyectable ni nada Para neutralizar el bacterium Vale, oye, pues Pues ya está, pues tenemos que volver a la cueva Uy, qué bueno, increíble ¡Nos vemos luego! ¡Nos vemos luego! ¡Dame el antídoto! Si de esos fracos tenía yo un montón Si nada adentro, pues teníamos un montón Vale, eeeh Entonces tenemos que subir Espera que voy a saber volver Voy a saber volver y todo Es una cosa increíble Tantas vueltas por aquí, ya me lo voy aprendiendo Vale, volvemos por aquí Vale, estos son los árboles Vale, ahí está la cueva ¡Ok! ¡Vámonos! Venga, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Va! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Fulgencita, corre! ¡Vamos, que lo tenemos, chavales! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Es algo increíble! ¡Oh! ¡Oh! Ahí está, ahí está Vale, hemos vuelto, hemos vuelto ¿Tengo hambre? Me como unos chilis de estos Unos pimientitos ¡Muy ricos! ¡Sabrosons! Vale, ahora si No lo hemos hecho mal Se supone que yo Ahora tengo que subir Con el antídoto Meterlo en el cacharrillo ese Aunque más que un antídoto Se supone que buscábamos Un inyectable Pero bueno, si tenemos el antídoto Escondido, que eso lo escondió Sam El antídoto Pues ni tan mal, ¿no? Introducir antídoto ¿No le notáis los ojos como más vivos? No Vale, son cosas mías Y ahora acabo con esto Dale, cañeta Dale, dale, dale Le pincha ahí, suavecito Suavecito Eso es Le introduce el antídoto ¿Y ahora qué? ¡Uh! ¡Qué bonito, Alan! ¡Qué bonito, Alan! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, pues Sam lo consiguió Pero... A ver, Sam lo ha conseguido Vale Esa parte está bien Pero sigo sin encontrar una parte del tío este Para poder salvarle la vida Pero bueno Le podemos dejar nuestra cabeza Si ya total, somos como coleguitas Bueno, pues a ver, esta parte está hecha Pues es que ya está Bueno, pues listo ¿No? Menudo titán, loco Espectacular ¡Espectacular! Vale Vale, pues nada Vamos a volver Vamos a volver Porque no sé muy bien ahora Qué pasos habrá que seguir Tengo dos de las tres partes que necesitamos Hemos concluido Lo que viene a ser la parte de la historia de Sam De principio a final Y ahora lo que nos quedaría es Terminar Con el alien Así que bueno Voy a dar otra vuelta ¿No? Otro vistazo A ver qué consigo encontrar Y si no, pues volveremos a base Bueno, gente He estado echando un repaso a todo Y tengo ya prácticamente todo lo necesario Para hacer cosillas Un montón de historias y demás Creo que hoy lo voy a dejar por aquí Porque a mí se me está haciendo tarde Y me queda por encontrar Una de las partes de Alan Son los pulmones Tengo que revisar un poquito Y revisaré los vídeos A ver en cuál me ha faltado por ir Para poder ir a esa zona y revisarlo Y en cuanto consigamos los pulmones Haremos a Alan Todo lo demás lo tenemos prácticamente terminado Y terminaremos ya por fin El juego Así que el siguiente Toca al final Adiós, chao, chao